10 de la mañana empieza el show Con el estudio trabajo, fíjate al sol Jimmy Joy levanta todo el día Una vez por semana alegría De 10 a 11 y media reír Las risas nunca van a desistir Se siente el ritmo en el aire Con este programa las risas no faltan Jimmy Churri te da emoción En la mañana pura vibración Las risas suben sin parar Cada semana vamos a empezar Buenos días Estamos en el segundo programa De Jimmy Churri Y la verdad que Como verán hoy Un integrante del grupo No está La verdad que es muy difícil para nosotros Están las chicas Que Nada es re Re triste No sé si Si quieren comentar cómo se sienten No hay palabras Era muy joven Es muy rápido para tener un primer caído Es el segundo programa Se le corta la voz a Flor Es un momento re difícil para todos nosotros Se ha caído una estrella locutoria Una estrella locutante Una estrella Caramelera Una Yo lo amaba Chicos ¿Cómo? La verdad que No me sale la boca Ay amiga Te está ocurriendo lo mismo que a él A mi ya cuidado Cuidado ¿Ustedes tuvieron contacto De algún tipo? Porque Todo empezó así Todo empezó así Candy empezó perdiendo La voz Perdiendo Personalidad Se fue convirtiendo En Nada Se fue apagando Lentamente Su voz de locutor Se volvió de ardillita Y Por eso lo tengo acá Estás en nuestros Esas son sus cenizas Es un homenaje Para Miren lo que era esa carita De pan triste Una sonrisa Los únicos ojos azules De la mesa Y los perdimos Yo Podría pedir Un vasito de agua A la producción Porfa producción Un vasito de agua Gracias Si puede ser No podemos seguir con eso Ah bueno Gracias negrita Gracias negrita Te agradezco Eh perdoname Perdóname ¿Podés Entrar otra vez Un ratito La chica que entró recién? Podría pedir Un vasito de agua A la producción Poneme más mamita Un poquito más Disculpame Quedate un ratito Vení A ver A ver Perdóname ¿Vos trabajás acá? ¿Te bañás acá? ¿Qué es esto? Chicos Al micrófono querida Si no nos escucha ¿Viste? Están en el living De mi casa Ah Ah chico No No lo echamos del programa No lo echamos Puede tener una laringitis Un compañero se puede enfermar Y puede faltar Y lo vamos a tener siempre En nuestra memoria Va a estar acá Así que a todos los televidentes A todas las personas Que están del otro lado Candy ¡Está bien! ¡Vamos! Pobre Candy Bueno Candy Vamos a contarles De verdad Candy está mal de la voz No sé qué tan mal de la voz Porque ayer subió unas historias Hablando Sí Pero bueno ¿Tan mal no está? Dijo que estaba mal de la voz De la nada Es de esas personas Que aparece Capaz su voz ¿Viste? En una de esas Aparece la voz de Candy Siempre está presente Candy siempre está presente Sí Me encantaría que esté hoy Igual Candy Sí Las únicas cuerdas vocales Locutoras del grupo Potentes Potentes No con esta Como mi voz de pito Es como Candy vos De casualidad ¿Estás ahí? ¿Me escuchan? ¡Ah! 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 El que no podía hablar Tiene voz de la nada ¿Y qué? Tengo la voz como un poquito Un poquito tomada Bueno Pero bueno Les agradezco las hermosas palabras La verdad La hermosa foto que han puesto ¿Estás bien? Sí, sí Estoy bien Estoy en otro plano nomás ¿Y qué estás viendo? La luz al final del túnel Ah Bueno, volvé Volvé Caminá para atrás Caminá para atrás Amigo vos Está cara la sube Ok La semana que viene Te tenemos acá entonces Sí, sí La semana que viene estoy El primer programa en vivo Así que No me lo pienso perder Sí, por favor Reposá esa voz, mi amor Sí, sí Tranqui Ahora sí Damos comienzo Al segundo programa De Chimichurri Buenos días a todos Buenas tardes Buenas noches Los que estén ahí Hoy me toca No sé Como reemplazar a Candy Modo conductor Que lo tenemos acá Pero sabemos que está vivo Así que estoy con las chicas Que nos acompañan siempre Están sanas Su voz está sana Por favor tomen un tecito de miel Lo que sea Romita ¿Cómo estás? Hola Bien 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 Iba A preguntarles Qué hicieron el fin de semana Porque a mí Se me pincharon los planes El fin de Yo iba a ir al parque de la costa Por primera vez Y el parque de la costa Cerró Porque una empresa Lo contrató Sábado y domingo Y no saben lo que me pasó Empecé Estaba re triste Y empecé a stalkear a mis amigos Y resulta Que una amiga Sube fotos en las sillas voladoras Era la empresa de mi amiga ¿En serio? Sí Mi amiga estaba en el parque de la costa ¿Entendés? Fue tipo Ay Dios Bueno Así que nada Ustedes la pasaron bien ¿Fueron? ¿Salimos a algún lado del fin de? Ah Metía Metía ¿Dónde salimos el fin de? ¿Dónde salimos el fin de? El fin de semana fuimos a La Olismus Que es la fiesta de Candy Por eso se quedó sin voz señora Porque no paró de trabajar ese muchacho Paró de gritar No paró de gritar Gritó Estuvo muy linda La verdad Felicitaciones Felicitaciones a nuestro amigo Caramelo Que se partió un fiestón Sí La Olismus en Instagram Muy buena Les agradezco por haber venido En noviembre va a haber otra Así que En noviembre se pueden venir A todas las personas también Que estén escuchando Bueno Perfecto Me encanta Me encanta que va apareciendo Es el locutor Hizo su profesión Sí, sí, sí Él dijo Hoy Es la feudale Es la feudale Yo sigo en el túnel Yo estoy volviendo del túnel Reíte ¿Sabés reír como la feudale? ¿Sabés cómo se ríe la feudale? Ah, 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 ah ¿Te tira esa? Es por ahí la búsqueda Va por ahí Va por ahí Vos seguís en el túnel Seguí en el túnel Vos seguís en el túnel Yo no saben lo que me pasó Ayer Ah, ayer Me encontré una cana ¿Una cana? Sí Me encontré la primera cana acá Mirá ¿Está ahí? ¿Se ve? Ok O sea, vi un reflejo Sí, sí Sí Está como parada Es como solo un pelito parado No, no Te juro que está entreverada Está entreverada ¿Entre qué? Entreverada Como que está entreverada No es que está Te juro, no se nota Yo miré Vi un reflejo Y digo, esa es la cana Pero Bueno, no sé que es entreverada Pero está bien Yo tampoco sé que es entreverada Entreverada es tipo mezclada Pero bueno, la verdad es que su fin de semana bien ¿Hicieron algo más? ¿Qué hicieron? ¿Nada más? Yo fui a los bosques de Palermo Ok A tomar unos mates No lo que sea ¿Qué hiciste? Fui a tomar unos mates con una amiga Con unos amigos ¿Y qué más? No hice nada Ah, yo fui a ver una obra de teatro Ok ¿Cuál? Muy buena En muy teatro Creo que se llama así La obra se llama La Carrera Pueden verla en Instagram Como La Carrera o La Carrera Oc Que actúa mi amiga Euge Fernández Y es muy buena Me encanta Sí, está muy buena ¿Vos fuiste? No, no, no a esa Ah, ¿vos fuiste a la otra también? Ah, contanos Fui a ver Bueno, mi fin de semana estuvo bien Gracias por preguntarme La verdad que la fa Me encanta que me pregunten Sobre mi fin de semana ¿Cómo estuvo el fin de semana, señor? Mi fin de semana Trabajé todo el fin de semana Edité muchos clips para Chimichurri Hicimos muchas cosas Porque obviamente Si están viendo el segundo programa Es porque ya salió El primer programa de Chimichurri Que como saben está on demand Así que pueden ir a verlo Cada capítulo de Chimichurri Queda guardado Ese capítulo dura 50 minutos Es hermoso Ya habrán visto los clips Y espero que ya lo hayan visto Y si no lo vieron Terminan este capítulo Y se me van a ver El primer capítulo de Chimichurri Así que Por Gaucho Stream Por Gaucho Stream Este canal Como saben Nada Empezamos con esto Y fue la primer semana Real de lanzarse a las redes Fue como Si bien hablábamos En el primer programa De nuestras primeras veces Fue la primera vez De bueno Hola Esto es Chimichurri Bueno Primer reel Bueno Primer posteo Estoy más relajada igual O sea Sí Estamos pendientes De un montón de cosas Porque hacemos todo nosotros Pero Ya estoy un poco más Relajada Si se quiere Ya estamos más cancheros Sí Sí, sí, sí Estamos más cancheros ¿Y después qué hice? No, bueno Después fuimos a la holismo El sábado Salí El domingo quedé de cama O sea No hice nada todo el día Dormí Y nada más Y ayer Bueno, no Ayer ¿Qué hice? Fui al teatro A ver Un gospel Una amiga ¿Qué es un gospel? Todo lo que cantan sobre Jesús 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 Jesus Christ Como que están todos bien En coro Claro Un coro Y la verdad que está muy bueno No sabíamos Fuimos con dos amigas A ver a una de mis amigas Al gospel No sabíamos que era tan Tan de Jesús Como todo el tiempo Era muy Jesús 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 Es una obra Que se va a estrenar En marzo Pero hicieron como El concierto Se hacen como solo Las canciones Duró una hora Estuvo buenísimo Fue como me quería subir al escenario Y yo estaba tipo Jesús Jesús Las canciones de De iglesia son buenas Increíbles Además las armonizaciones Las armonizaciones Chicos estoy llenas de mocos Perdón Bueno Me parece que Vamos a perder a otra conductora Esto de los mocos que se contagian Y van tirando gente abajo Hijo de la concha Ahí podemos ver el moco de Florencia Soto Ay me encanta la carita Che Es como me gusta mucho Podemos optar de poner la foto Paren Invitamos Para empezar Con los primeros Las primeras secciones Y las cosas que tenemos Para el día de hoy A nuestra invitada especial Tenemos una super invitada Porque como Cándino vino Vamos a invitar A una amiga personal Que la quiero mucho Nos está ayudando Con el tema De Bueno Las redes De la producción Catalina Hernández Quigan ¿Podrás venir a la mesa Para ayudarnos Y a participar De este programa? Adelante Catalina Bueno Cata ¿Cómo estás? Bienvenida Para los que no saben Cata es amiga mía La conocí en la facultad Ella también estudió Bueno ya se recibió Yo soy licenciada Licenciada Catalina Si querés presentarte Para los que no te conocen Bueno Soy Catalina Hernández Quigan Tengo 24 años Soy amiga de Flor Nos conocimos Miren cuando el papel Soy amiga de Flor Soy la mamá de Soy el amigo de Me anotó mi amiga Soy la mamá Del marido Pampita Nos conocimos En una cátedra Heavy Sí Podríamos hablar De eso Del maltrato Me copa hablar De maltrato Institucional Bajaban así El maltrato Igual sabés que A mí Nunca sentí Como que esa profesora La tenía conmigo La tenía con No porque la tenía conmigo ¿Querés hacer tu descargo Cata? No, no Está todo bien Ya está Ya tengo un título Abajo del brazo Ok Problemas solucionados Pero digamos Licenciada en actuación Actriz, claro Y ahora estoy Ayudando a los chicos Detrás de cámara Apareció como un ser de luz Cata Ella no estuvo en el túnel Como Candy Ella apareció y dijo ¿Quieren que los ayude? Y yo tipo Sí Sí Como que no sabíamos Qué falta nos hacía Cata Hasta que llegó Exactamente Es que éramos solos Soy mamá Sola Exacto Bueno En el teatro se diría Saliste a hacer un toro Y acá estás Lo tomaste por los cuernos Por las astas Así que bienvenida Cata Chimichurri Muy contenta Y hoy tenemos secciones Hoy tenemos una sección Más de una sección Pero vamos a comenzar Con la sección De nuestra querida Romita ¿No? Sí Bueno yo preparé Algo que Porque estuve nostálgica También el fin de semana Como no fui al Parque de la Costa Me quedé pensando En mi Hace los problemas En mi niñez Porque no fui Un problema Claro Como yo de chiquita No fui Al Parque de la Costa No Agarré y lo solucioné Dije Voy a hacer de esto Contenido Y me quedé pensando En mi niñez Y dije Qué ganas de rememorar Tantas cosas Y hablarlo con Mis amigos en Chimichurri Entonces preparé un video Que si el Operador Liwe Lo puede poner Es Son Varias cosas Que quiero charlar con ustedes Que nos traen recuerdos Recuerdos de la cultura Pop A ver Vamos a ver Y comienza así Tuki Si le puedes poner pausa Porque va a ir Eso se puede poner pausa ¿Cómo se llamaban Estas cositas? Se puede poner Play pausa Las mielcitas Exacto Bien Eso es un naranjú ¿Te acordás de eso? Ustedes Quiero saber si Yo si lo vendían A la salida de mi colegio En el colegio En el colegio lo vendían Yo le decía Mielcita 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 es otra cosa Son unas mielcitas Claro Mis mielcitas son chiquititas Son chiquitas Esto es naranjú Va helado Helado Frío No entonces Vos mordías ese plástico Ganás a ver En qué lugar anduvo Un sabor a plástico Tenía eso Terrible Tenía más 80% sabor plástico Ah ya sé Está bien Sí, sí, sí Son esas ¿Te acordás de ese sabor? Las mielcitas eran otras Son mielcitas Las mielcitas son líquidas Uy las mielcitas Era frío helado Exactamente En el colegio Chicos salía 25 centavos Ay yo tengo una En el colegio Si me acuerdo De este tipo No esta acá Pero en mi colegio Vendían mucho unas Que era como Arroz inflado Nunca me comieron El arroz inflado Las tutucas No, arroz inflado La tutuca Es tutucua Tutucutuca Ah El arroz inflado Son granitos de arroz inflado Ah, sí, sí Tenés razón Pero cambia A la mielcita le dicen El naranjú Pero en miel No, no, no Ya sé cuál es Es otra cosa Bueno Son como Y en mi colegio Estaban, me acuerdo 10 centavos 10 centavos El paquetito Era así chiquitito Y yo me acuerdo Que había llevado Un peso Qué momento Cuando el peso valía Con un peso Te compras todo el kiosco Me compré 10 arrocitos Eran bolsitas así Yo Estaba en primer grado O sea 7, 8 años Con mis 10 bolsitas Y la maestra Me hizo repartirlas En todo el curso No Porque quedé Como un angurriento Que llegó del recreo Con 10 bolsitas De arroz inflado Y me hizo repartir Cada bolsita A vos te hablo La maestra Ahora Con tu dinero Le vas a dar Una bolsa A cada uno Angurriento de mierda Y yo Con una cara redonda De pati Yo con mi 10 bolsita Un TCA O sea La profe No Kevin No tenés Tenemos ¿Y vos qué hiciste? No, lo repartí Igual no, eso siempre fue muy buena persona Y eso me enseñó a compartir Hoy el tirás Te quedaste caliente Con la entrega de los arrocitos No, es que sí No, pero lo tengo patente Lo tengo patente Claro Porque me acuerdo de entrar O sea, encima Me acuerdo que había llegado Como tarde del recreo Entonces entras Y están todos sentados Y yo tipo Hola, tengo 10 arrocitos Me recabío Porque me los sacó Me parece rarísimo Que una maestra Te obliga a compartir Como que lo compraste Con tu plata A mí también me parece Un poco raro ¿Qué te quiso decir? Comunista La maestra Imagínate entrar No sé Con 10 paquetes de papas fritas En primer grado O sea, nene Comprate una Dejate de joder Bueno, pero última edad Le decís Guardalo en la mochila Y después Bueno, pero en ese momento Me lo sacó Bueno, me lo sacó Lo tuve que repartir A las demás Dije, nunca más compro 10 bolsitos de arroc Y había 10 compañeros Había 23 Y elegiste a los 10 Que te caían mejor No, fue Como se van sentando de a dos Fue tipo, bueno Tomen, tomen, tomen Ya está Y ya está Me acuerdo de ello No me acuerdo de quién se la repartí Pero me acuerdo de mi imagen Con todas las bolsitas No, pero esa imagen es Me volvía a los Sí, es un recuerdo Directo Sí Es como el recreo La salida Mirá, hay otro más Si podés ir poniendo A ver, a ver, a ver Cómo sigue Les traje cosas, eh A ver Bien, pausa ¿Qué es eso? Club Penguin ¿Nunca jugaron a Club Penguin? Sí, yo jugaba Yo muy poco jugué Jugaba más al Javo Al Javo Yo también Ah, y al Javo Pero Javo era para más grandes Y Panfú Ah, yo jugaba Claro, es que Yo tengo tres años más Y o sea, quieras o no En esa época Sí Se hacía la diferencia O eso también es del Pets Society No, Pets Society Era la misma época Este es tipo Mundo Gaturro Claro Claro Esto es Mundo Gaturro Nunca jugué a ese Con pingüinos Con pingüinos Estaba Mundo Gaturro Estaba también Panfú Que eran osos pandas Estaba Javo Que era para la gente Un poco más grande Claro, yo jugué a veces Bueno, sí, yo también En Javo jugué bastante Y yo tuve novio En Club Penguin Mundo Gaturro En Javo también Pero en Club Penguin Claro Bueno, estaba Mundo Gaturro En Club Penguin Yo tuve un novio Mucho tiempo Pero solo chat Era solo chat Pero era mi noviecito Hola pingüinita ¿Cómo estás? Pero se conectaban Al mismo Hablabas por el juego Yo también hablaba Con gente por los juegos Claro O sea, no era nada De subido de tono Era somos novios Y nos compartimos Capaz, viste Que podías comprarte ropa Bueno, esas cosas ¿Cómo comprarte ropa? Sí, vos tenías un pingüino Y lo tumiabas Ah, ok De este juego Claro Esa era como la mascota Sí, te seguía a todos lados del mapa Para el Pet Society Era medio parecido Yo me acuerdo que De Facebook Pedí tener Facebook Para tener Pet Society Ay, yo también me hice En 2012 Fue mi regalo de los 12 Sí Nos llevamos tres años Porque no, nosotros somos iguales Pero ustedes ¿Se acuerdan? Ay, boludo ¿Se acuerdan del jueguito ese Que vos cuidabas una mascotita? El Pou La caquita El Pou Ay, el Pou Yo me acuerdo que en el Pou Había metido el hack Y tenía todas las monedas En el Pou Te comprabas de todo Era buenísimo A mí me gustaba hacerlo Ay, re feo Me gustaba hacerlo mierda Sucio ¿Viste cuando el Pou Quedaba sucio? Estaba como enferma Que acumule cacas Me gustaba Como Que después las ibas tocando Y hacían como Era buenísimo Me había olvidado Cuanto más cacas de colores había Era tipo Más ganaba yo Igual a mí me pasaba Que era tipo como Ay Porque tenían como ojitos Yo pensé que eran sus hijos Para mí eran como los hijos de Pou Claro Pero tenían ojitos El Pou era Igual Medio barato el Pou ¿No? Era muy Común Era medio barato Bueno, a ver Sigamos viendo Que bueno Ya tenemos los Naranjú Tenemos el Club Penguin ¿La hora? O Otra cosa Que vino a mi cabeza Este fin de semana Fue el olor Al Blockbuster No lo tengo tan presente Al Blockbuster No ibas a alquilar la película Y la devolvías Pasa que como Soy de campo Como que en Lomas Yo que soy de Lomas de Zamora Me acuerdo que había Un Blockbuster Nada más No sé si Creo que quedaba Como a 20 minutos Y yo Bien de barrio Cerca de mi casa Había una señora Que alquilaba películas Era como la falsa Blockbuster Del barrio Entonces Entrabas a la Era buenísimo Igual Era en Banfield Y la señora Literalmente abrías la puerta Y en vez de ser una casa Amoblaba como casa Tenía todas repisas Y películas Entonces la señora dijo Respiraste a la vieja Respiraste Y la tía va La vieja La vio La vio Tipo agarraba el Blockbuster No las devolvía Y se las quedaba ella Y hacía el negocio Pero me acuerdo de alquilar A la señora Que me quedaba A dos cuadras de casa Íbamos a ese lugar Y estaba llena de películas Ay Pero era muy loco Ir a alquilar una peli Porque Devolverla Devolverla Viste que tenías que Rebobinarla A veces A mi me pasaba eso Que a veces yo alquilaba películas No tanto en Blockbuster Pero capaz en otro lugar Y Yo me alquilaba Yo tenía una época Me alquilaba películas Solo de dibujitos No me gustaban los humanos Y me acuerdo de Alquilar películas Y Que no me las den rebobinadas Y me mostraban el final Yo la ponía Ponía el VHS Y de pronto tipo El final ¿Entendés? Ah Te las daban sin rebobinar Sin rebobinar De pronto yo me enteraba Que en el Rey León El moría no sé quién No lo cuentes Que es spoiler Ay es spoiler Bueno por los que no lo vieron No era el Rey León Eh Biografía Bibliografía obligatoria Rey León Sí Sí todas Yo me miré O sea toda mi infancia era Me acuerdo los fines de semana Yo vivía en Mar de Plata Teníamos un Blockbuster En una esquina No me acuerdo La calle era gigante Gigante Y era todos los fines de semana Sacar 3, 4 películas Y las veíamos Y me acuerdo de volverlas Sí no sé cuánto tiempo Te la podías quedar Pero No sé Me acuerdo Una semana Una película de Disney Qué locura O sea tener que ir a buscar Para ver una película Tipo ahora en un clip Ya ves lo que querés Sí pero Tiene lo suyo Es como Es hermoso Eso como que se perdió Pero como que ahora van Hay cosas que están volviendo Por ejemplo A mí me aparecen muchos videos De gente como Haciendo otra vez Álbumes de fotos Como que se re dejó Y otra vez Aprecian lo Lo analógico Lo analógico Para el día del padre Le hicimos a mi papá Un álbum de fotos Es re lindo Tenerlo en papel Está bueno Sí además vos después No sé Cambiás de celular Perdés todas las fotos Perdés un montón de recuerdos Y el álbum siempre está Y el álbum está ahí O sea Sí bueno Le puede pasar algo al objeto Pero el álbum está ahí Y además Es lindo tocar ¿No? Como que se perdió algo Del taco Pero ponele El otro día Con mi mamá Estábamos viendo fotos Y mi mamá quería hacer zoom A la foto analógica Eso me parece un montón Porque claro No ves Y era tipo Mamá Pero me parece un montón Para una persona mayor Para una persona mayor Para mi Mi mamá no es mayor No pero por ejemplo Ya te digo De 40 para arriba Desde ya Porque por ejemplo Si me decís Un nene de 5 años Lo entendés Que quiere hacer zoom Pero una persona Que vivió tanto Lo analógico Hasta yo Viví lo analógico Sí Es como que todos nosotros Lo vivimos Es como que No sé No haría zoom Los nenes no hacen más así Hacen así Así Este es re loco Esto es re loco Ya hacen así Nosotros Yo usé teléfono Sí, este Lo seguís haciendo así Es como este El teléfono ¿Qué es? Este De hecho Si tenías así Era como El inalámbrico Ah En tu casa Eran adinerados Tenías el Que podía llevar a todos lados El inalámbrico Claro Yo tenía Yo tenía Bueno, a ver Qué más traje Porque traje como Se acaban cuatro Tengo películas de Blobster Y bueno Yo soy de clase media baja Clase media Tampoco es que Crean que soy Menos aclara Dios No sea, no Bien Bueno, acá Me pongo jugosa Me pongo jugosa Ahora es el tipo de mi mamá Bien Guía para entender A Disney Channel En 2009 No sé ustedes Pero yo miraba muchísimo Disney Channel Todo el día En mi habitación La tele vieja Y me sabía Todos los LAM Entre ellos LAM Ahí tenemos Muchas flechitas Tenemos a los Tres Jonas Brothers Tenemos Qué fan que era de los Jonas Creo que fue mi primera Tipo Me gustan los varones Con los Jonas Brothers Sí, te juro ¿Decubriste tu gusto? Sí ¿Cuál te gustaba De los tres? Show 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 ¿Cuál era? El más alto Ok Pobre Kevin Los Kevin siempre quedan olvidados En la vida Después ahí tenemos A Serena Gómez A la icónica Miley Cyrus Y a Demi Lovato Demi Lovato Bueno Y Hay muchas flechitas Hay una sola violeta Que dice Kevin Porque Kevin es Kevin Kevin no tuvo Ninguna Para mí igual Perdón Pero salgo del nombre Porque me pasa exactamente lo mismo O sea, no puede ser ¿Quién es Kevin? Estamos destinados A estar solos ¿Qué vienes de que está en el medio? Vos como Kevin ¿Qué opinás? No sé, bueno En su caso pasa que era el mayor Y todos los demás Estaban como muy juntos De edad Claro Y también como que hay una red diferencia En cuanto a Lindos ¿No? Obviamente Claro Pero pobre Kevin se daba ahí Esa es la principal diferencia Esa es la principal Igual se llevan como 10 años Me parece Sí, sí Kevin es re grande Sí, sí, sí Kevin se casó Fue padre Y los otros seguían Tomando palo Con su carrera musical Tomando palo Ahora para mí tiene unas esposas Debajo de la mesa Yo estoy mansita, mansita La semana pasada Lo que se golpeó esa mesa Por Florencia Esa mesa Está el dedo marcado Yo estoy mal de los mocos igual Voy como que Si escuchan Estoy Ahí se reescuchó Estoy mal Estoy muy mal Producción Por favor Papel por favor Un nebulizador Nebulizador De verdad me traes papel Sí Que entre en toalla ¿Eh? Acá la producción Productor enmascarado No sé quién es ¿Quién es? A ver A ver Para negrito Me faltó pagarte lo tuyo Ven Bueno, en fin La cuestión es que Hubo muchos amoríos Estaba Selena Gómez Que tuvo un amorío Con Paren Un momento de silencio Para Florencia Pero ahí No tenés la fábrica En moco entera Seguí, seguí Que es un clip Después para las redes Ay, necesito A mí ya te quedó Límpiate Un moco en el Ah, claro, sí Hay muchas relaciones Ahí adentro Claro Hay muchas relaciones Muchos que se pelearon Muchos que salieron Demi Lovato Que salió con No me acuerdo Yo me acuerdo O sea, ahí están todas Definidas Me acuerdo mucho Que entre ellas Se generaba la pelea Porque como Una le robó el novia A una A la otra Es que era Era un momento de Disney Donde estaba en Euge En Auge 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 Laura de Euge Euge Suárez En Auge En Auge En Auge Y donde estaban en Auge Todas las estrellas O sea, todos ellos convivían Se hacían los típicos Tipos crossovers En los capítulos Donde aparecían todos Que eso era hermoso Que ya no se hace más No se hace más Y en mi caso Les quiero hacer una pregunta De todos esos O sea A cuál consumían más Claro Todos tenemos Una pechera Yo consumía Por ejemplo En mi caso Yo El programa que más veía Era de Demi Lovato El que era el que estaba En el Sony Entre Estrellas Era el único Que siempre lo veía Yo no veía eso ya Y yo tenía 20 Yo 20 y largo Yo antes de venir Me vi un capítulo De Hannah Montana Yo miraba Hasta Hannah Montana Y Los Hechiceros Yo también Y fui a ver a Selena Gómez Dos veces Bueno, pará Amiga Pero Los Hechiceros ¿No es después Que Sony Entre Estrellas? No ¿No? Sony es el último Y también miraba A mí Demi Lovato No me Si hay mucha gente Que me cae bien O sea, miraba Camp Rock ¿Qué hacía Demi? Ah, ese Sony Entre Estrellas Camp Rock Que hay un video De que están entrando A Camp Rock Camp Rock Camp Rock Y no cantaban Solo Hacían un jaca Malísimo Bueno, continuemos Porque yo tengo Otro recuerdo ¿Sabían que Miley Cyrus Con Lily Que no sé el nombre De la actriz Emily Bloom No, Emily No, pobre Emily Bloom Emily Osment Ok, se llevaban Muy mal ¿Sabían ese chisme? Suele pasar mucho igual Porque supuestamente Hannah Montana Iba a ser la otra No, Hannah Montana ¿Sabían ese chisme? No, Hannah Montana no Lily Iba a ser Hannah Montana O sea, Hannah Montana Iba a ser la otra Lily Y quedó Miley Lo que habrá sentido En la película de Hannah Cuando Lily tiene que hacer de Hannah Ah Ay, claro Ahí fue como su momento Y al final Al final Bueno, quedó Miley Digamos Y ella quedó como La mejor amiga de Hannah Es muy loco Como todas esas series Los únicos Que capaz Terminan teniendo oportunidades Son los protagonistas ¿Viste? Es como que No te acordás de nadie más Que estaba en esa película O sea, como todos los demás Quedaron medio en... Si les ve las caras quizás Obvio Lo conocés Sí, o sea, en realidad Claro Los únicos que siguieron ahí De hecho De estos seis Perdón Pero las chicas Fueron las que siguieron Sí, en cuanto a la actuación En cuanto a la actuación Sí, la música Selena es la única Que hoy en día sigue actuando Claro De todos Y Miley metió su carrera Musical A lo loco Y bueno, Demi Bueno No, tiene 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 su Mira que saco la bandana De Demi Lovato, eh Vos eras del equipo Demi Lovato Es que amigo Tuvo muchos problemas O sea, tuvo como Muchos dramas Con el tema de las adicciones Y las internaciones Lo de Demi Lovato Fue muy fuerte Sí Y bueno, continuando No la quiero bajar más Pero la voy a seguir bajando Porque me encanta el morbo Uf Yo traigo acá Nickelodeon El mundo Nickelodeon Que estaba al lado De Disney Channel Era el siguiente canal Era un poco menos infantil Y estaban estos dos shows Como los más icónicos Victorius y iCarly Victorius no llegué a ver eso Yo no vi Victorius Si vi iCarly Es después de iCarly Claro O sea, un año después ¿Así? Un año, dos años después ¿Vos, Cata? Yo no ¿Sabes qué? Te muteo Pero para iCarly Esa es la de Carly Sí La de abajo La que dice La que dice ¿Cómo dice? Se hizo voto Es Megan Fox Claro Esa no es Antopane Esa no es Sabrina Carpenter La rubia Claro Igual lo es ¿Qué le pasó al cuero viejo? Es Antopane Ay, Anto te amo Eso es lo más Ojalá hagan una serie de Antopane Yo la miraría Chicos, no es Tinelli Buenísimo Te falta el desodorante Por la carita No, pero se hizo la carita Ay, Dios Sí, o sea La de abajo es Miranda Crosbor Y Janet McCurdy Y la de arriba es Victorios No me sale No vi Victorios Que es igual a la de Vampire Diaries ¿O no? Ella No, no es tan de Vampire Diaries Es igual Es igual Es muy parecida a otra actriz Sí Y lo que ocurrió Bueno, con esta serie Es que de acá Mirá Te voy a cortar cada dedo De esa mano Te van a quedar cero dedos Bueno, yo te articulo mucho Voy a hacer esto No me corté la columna No puede, no puede Lo que ocurrió con esta serie Bueno, de Victorios salió Ariana Grande Que ahí ella tenía un personaje extra Sam Y la verdad que Ariana Grande Estamos hablando de palabra mayor Reina Y en estos programas Lo que ocurrió Es que muchos años después Es decir, por ahora Salieron a la luz La estoy bajando un nivel Morbo total Salieron a la luz un montón de Abusos Dentro de Nickelodeon Sí, es muy turbio Sí Ahora podemos entender Un montón Sobre Bueno Soy 101 Sí Yo no la vi Sí, esa me la miraba Esa Que chicos, yo no sabía Que la actriz Es la hermana de Britney Sí Claro Me sabía que hace poco La canción es Britney Britney ¿En serio? Es Britney la que canta Lo que único me acuerdo de esa serie Es lo que me encantaba de Nickelodeon Eran los peras ¿Vieron que tenían como sus celulares de pera? Eran peras La computadora que en vez de ser una manzana Era una pera Era tipo, quiero eso Sí Era un chiste con Apple Sí, pero estaba muy piola Bueno Era un chiste con el Era un chiste, claro Y Era buenísimo el mundo de Nickelodeon Uno quería estar ahí Yo veía a Soy 101 Y decía Ay, quiero vestirme así Quiero estar ahí Qué sé yo La verdad es que estaban hipersexualizadas Porque El director Que ahora le vamos a ver la cara De Nickelodeon El director se llama Dan Schneider Ok Ahora aparecerá Ahí está con todas ellas Generaba situaciones En Ya la foto con la de Miranda Es Miranda, ¿no? La rubia de abajo Sí, es Janet McCurdy Ah, Janet McCurdy Sí El director generaba muchas situaciones de abuso De abuso de poder Se han dicho cosas terribles Que yo ni las voy a decir Porque son terribles De Dan Schneider Con cada una de sus actrices Y actores también Bueno Amanda Vines No está en estas fotos Pero Amanda Vines Era una de esas actrices Que terminó muy mal Y varias veces se lo quiso demandar a Dan Pero no hay pruebas Pero lo que hay Es Si continuamos Hay un documental Que se llama Quiet on set Donde se habla muchísimo Sobre él Se habla sobre lo que ocurría Detrás de cámaras En Nickelodeon Ahí en la fotito Está Amanda Vines Ah, y ahora me acuerdo de Amanda Fue una locura Porque ella fue Es que ahora está Es reconocible Es reconocible Y ella la verdad que Hay un montón de películas que hizo Igual que las hermanas Solsen Es como todas las recordamos A las hermanas Solsen De chiquitas Dos rubias hermosas Ahí en todas las películas Y también después desaparecieron ¿Qué pasó con este mal hombre? ¿Con él? Bueno, él no fue A él se lo desplazó El cargo que tenía Si se acuerdan Nickelodeon tenía un logo Que era un pie Él tenía Era una patita Él tenía un fetiche muy grande Con los pies Y generaba situaciones Hipersexualizadas Con menores de edad Y eso todo se limpió De Nickelodeon O sea, ya no van a poder ver Un episodio de Ariana Grande Hipersexualizada en Nick Porque se lo corrió Del puesto en el que estaba Pero también ocurrió Que en este documental Salieron a la luz Un montón de casos No solo de él Sino de productores amigos O sea, la mano derecha de él Sí está preso Ok Que A ver En Nickelodeon Se rumoreaba Que había un chico Que había ido a juicio Y que lo ganó Por Abusex Por Asex Por Abusex Se entendió Se entendió Bueno Y nadie sabía quién era Nadie sabía quién era Nadie sabía quién Salió Quiet on set Y salió ese chico a hablar Y ese chico es Ni más ni menos Drake De Drake y Josh Me está jodiendo el colorado Es tremendo Ese que estamos viendo En la foto Con Ah Josh Drake Amanda Y una señora Que no sabemos quién Era la mamá De alguien No me acuerdo ¿Cuántos años tiene Este chabón ahora? En la serie 40 ¿Quién? Drake Sí, Drake tiene 40 Es muy lindo De ver este documental Véanlo Porque ves La reconciliación De él con su padre Su padre habla muchísimo De lo que él sintió Al ver a su hijo Entrando en un ambiente Tan tóxico Como la TV Y que se le iba de control O sea Su hijo Se le iba Estamos hablando de Estados Unidos O sea Otra sociedad Los pibes Estaban viviendo Solos a los 13 años Y por suerte Ganaron el juicio Contra este productor Y se les A todos los desplazaron De los cargos Esto igual No garantiza nada Que hoy en día Nickelodeon O sea Que en los medios No ocurran cosas así Pero está más hablado Nickelodeon ahora Sigue sacando Series Como antes Yo no O sea Lo que pasa Con este tipo De programas Es que lamentablemente Con todas las plataformas Como que ya nadie consume O sea No se está consumiendo tanto Por eso No sé si Nickelodeon Tiene su propia Plataforma de streaming Creo que Pero vos En la tele Está Nickelodeon Y qué pasan Dibujitos Sí Hay mucho dibujito Ahora Más que antes Y bueno Todo lo que es así Cast de adolescentes Todos juntos Ellos convivian Los de iCarly Con los de Victorius Pseudo convivían Estaban todo el tiempo Grabando ahí Janet McCurdy Que es Sam De iCarly Sacó un libro Contando No solo los abusos A nivel laboral De todo el entorno De Nickelodeon Sino también el abuso De su propia madre Sí Eso es terrible El libro se llama Estoy orgullosa No I'm glad that my mom died Estoy orgullosa De que mi mamá murió Es terrible El título Pero a la vez Lo entendés Después de leerlo Porque sufrió muchísimo abuso Por parte de su progenitora Ella le dice la progenitora Ya no le dice mamá Y ella contaba Como yo me la pasaba En el estudio O sea Me la pasaba Tenía 15 años No había salido Al mundo exterior No sabía lo que era Tomar una cerveza No sabía lo que era De quedar Displotadísima Después de todo eso O sea Es muy duro El ambiente Acá O sea Supongo que acá En Argentina También debe suceder Un poco esto De la exposición De tan Cuando sos tan chico Un montón de cosas Pero mundo Hollywood No No se vive igual Es distinto Es muy No sé Muy crudo Muy No sé Muchos los paparazzis Allá Es como que te avasallan Y es una locura Y más cuando sos Siento pibe como ellos Te mata O sea Te destruye Ser tan famoso Tan chico O sea No podés ir al colegio No podés tener una vida normal Eso es lo que decía Drake Decía yo no tenía una vida normal O sea Mi vida Dependía de Si vendía más Si vendía menos A los 11 años Una locura O sea A los 11 ¿Y qué hace este chico ahora? ¿Se sabe? No Y ahora es actor Ahora bueno Con esto salió de nuevo A trabajar Estuvo creo que conduciendo eventos Pero bueno No está presente en las cámaras Como lo estaba antes Porque también yo imagino Que habrá quedado La verdad que Como una muñeca rota De Hollywood Las muñecas rotas De Hollywood Algo que yo veía mucho Era Me acuerdo cuando estaba El canal Boomerang H2O Sirenas del Mar Ay Qué lindo que era eso Sí Me acuerdo Me parecía una locura O sea Y siento que Algo que me está pasando ahora Es como que Antes Como no había tantos efectos Y cosas Daban Todo Porque se vea real Y te la creías Y hoy en día Como puede meter tanta pantalla verde Tantos efectos Como que se termina viendo Peor hoy en día Me pasa Sí Yo H2O era como Quiero ser una sirena Bueno me mojo Y soy sirena No pasó Me mojo Y soy una sirena Estoy mojada H2O No no Pero H2O era increíble Porque les tocaba una gotita Y plum Una cola Una cola Una cola Les salí Les salí una cola de fitness Ahí Una cola fitness Está llena de camas azules Che qué recuerdos Esos programas Esas cosas Sí Ver la tele A mi casa me graba la tele Eso sí Yo volví al colegio Y era tipo Todo Hanna Montana Todo Todo el tiempo mirando eso No sé si alguien se enganchó Pero yo estoy muy enganchado Con Margarita Ay Nola Un pétalo Es que me tocas una fibra Muy personal Porque Por Floricienta Floricienta Y a mi también Qué cosa tan hermosa Floricienta Creo que vos agarrás mi diario íntimo Y es Quiero ser Floricienta Quiero ser actriz Porque soy Floricienta Soy Floricienta Porque me llamo Florencia Igual que ella Y encima Tenemos el mismo lunar En el mismo Yo era Era Halloween Y yo me vestía de Floricienta Era Halloween Y yo me vestía de Floricienta Y la gente me decía Flor es Halloween Y yo no me importaba ¿Tenías la zapa? Soy Floricienta Todo, todo Muy, muy, muy ¿Te acuerdas del anillo? Que era de muchos colores Era un anillo de tela Sí Enferma Qué locura Bueno, pero a mí me está gustando Margarita Yo les tengo una Zapping Zone No Zapping Zone Zapping Zone Con la gente Hace poco me enteré Que ellos habían estado juntos Cari 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 ¿Para quién? ¿Clari o la otra chica? ¿Clari Alonso? No, la otra Ibarra La primera Ibarra Con Dani Ah, mirá ¿Qué hacen esos chicos? ¿En qué están? Influencers No, no, seguro nada Tienen un programa de stream Se llama Zone Zapping Zone ¿Vos te hablás con Dani? Sí ¿Te hablás con Dani de Zapping Zone? Es el próximo invitado Entra Dani de Zapping Zone Qué buen programa Yo salía de la Yo no lo vi tanto Había como unos monos ¿O no? No, había unos que decían el mono Ah, pero eso no es después El camarógrafo Eso no es Pijama Party Sí ¿Qué es Pijama Party? Fue lo que continuó a Zapping Zone Era Pijama Party Yo no lo vi Pero me acuerdo Había un mono Yo ya era monotributista He peleado con el Azzip Zapping Zone monotributista de una Yo Zapping Zone no lo vi mucho Pero nada La verdad que me encanta esta sección Es como siempre recordar Está bueno en un punto Más estos momentos lindos O sea Que uno se acuerda De estar sentado ahí Frente al televisor Como viendo el programa Esperar a que sean las 6 Para que se vea tal cosa Que hoy un poco se perdió Sí Se perdió lo de los horarios Es decir A las 6 empieza Casi Ángeles Y yo me juntaba con mis vecinas A ver Casi Ángeles Y estábamos la hora y media Sentadas así Pero sin hablar La cara era Sí Es re lindo Vamos a un teteo En la onda Es chape Era tan fun Bueno, paren Recordando todas estas películas Todas esas cosas Yo traje un jueguito Me gusta A ver Es así ¿Por qué? Es así el juego Yo traje unos audios De películas Memorables Para nuestras infancias O bueno Adolescencia Lo que sea Las vamos a escuchar Y me tienen que decir De qué película es Ok Solamente con escuchar El doblaje Y el audio Ay, qué divertido ¿Quién empieza? La ponemos todos Lo voy a poner Y levantamos la mano Sin decirlo Más allá Tipo Yo lo sé Dale Dale Yo quería ir por uno Bueno, está bien Dale Levantan la mano Ok Lo voy a poner desde acá Lo acerco acá ¿No? ¿Quieren? Si se escucha Dale Bueno Algunos son muy fáciles Ok Y otros Para mí son todos fáciles Pero no importa Pero es sí o sí Si la sabés No si lo escuchás Conocido Bien, empieza No te pases ¿Cómo me dijiste? No te pases Magistrat En América no tiene el mismo De nuevo Ah, yo sé Lo apoyo un poco más Porque quizás no se escucha bien Acá de producción Te pedimos un poquito más cerquita Por favor Ok Va de nuevo, eh Te escucho igual Gracias No te pases ¿Cómo me dijiste? No te pases Magistrat En América no tiene el mismo significado No te pases Podría significar Llame a la Yo ya la sé A ver Me parece que es el diario de una princesa Sí No te pases No te pases No te pases Ay, por favor, icónico Qué buena película Ay, Dios, cómo es la película La veo siempre una vez al año por ahí Yo también Es como mi película Placebo Esa y los Juegos del Hambre La 2 no la veo tanto Cuando se casa mía a Termópolis de Rinaldi No la veo tanto Y no Me encanta cuando se tiraban con los colchones Ay, siempre que se hace de eso Mira, Julie Andrews, eh Eh, sí, Julie Andrews Cuando se tiene ella tipo gloriosa Con su capeta Qué buena Pili Qué buena Pili Qué buena abuela millonaria Ay, sí Reina Sí, mal Reina la princesa Quiero saber si se escucha bien ¿Se escucha bien desde... Sí, sí, lo escuchamos O sea, nos Ok, perfecto Era Genovia, ¿no? El lugar donde... Sí, princesa De Genovia ¿Cómo era el himno? Genovia No tiene inflación No tuvo COVID Ay, ¿te enseñaba a saludar? Era buenísimo Como una princesa Siguiente Las parejas para la audición Y no respondieron El periodo libre ya acabará Ella tiene una voz asombrosa En el próximo Musical será Ay, perdí ¿Cuál? Hacto Musical 1 Ay, qué mensajera Qué personaje La maestra de música Sí Me parecía que era Cam Rock Ay, no Es parecida Sí, es buenísimo Ay, es muy buena El doblaje de High School Musical Uno No me lo olvido nunca más Se lo mostré a una primita mía Que tiene nueve Y ella me dice Ay, ¿por qué se visten así? Ay, mi hermano Tipo, qué ridículos No lo quiero ni ver Y yo era como Ves a Sharpay Y me sigue a decir ¿Qué te pusiste? Ese pelo que se había puesto O sea, Moni Argento se inspiró Vio la película de Sharpay Dijo, esa Una porra Importante Siguiente ¿Eres feliz aquí conmigo? ¿Qué ocurre? Quisiera ver a mi padre solo Por un momento Pienso mucho en él Ay, no tengo ni... Ay, para, para, para Sí, chicos, es rico ¿No lo tienen? Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Quiero ver a mi padre Por un momento ¿Qué ocurre? Quisiera ver a mi padre solo Por un momento Ya sé No Bueno, puedo arriesgar Sí Es una princesa Es una princesa Me da De padre Ah, no, perdón Iba a decir el de Blanca Nieves Todo remuerto El padre de Blanca Nieves ¿Podemos pedir tres opciones? Y que haya que adivinar Entre esas tres ¿Tres? ¿De nuevo? Sí Bueno ¿Qué ocurre? Quisiera ver a mi padre solo Por un momento Pienso mucho en él Ay, para La Bella y la Bestia Sí Ah Porque estaba encarcelado el padre Exacto Porque ellos ya están enamorados Pasa que él no tiene voz de bestia Despistaba un poco Eh, puede ser Sí Era muy sexy Sí El suyo me encanta Era locutor de Disney Me encanta porque se va De lobo al ampiño Tipo de nada Rubio Sin un pelo en el pecho Era demasiado La transformación De bestia a Bella ¿De bestia a Bella? ¿Era como? ¿Eh? Tipo guapo ¿Qué? Cuando se va a dar un beso Yo decía Yo le daría un beso Ni loca A eso Yo chisté y decía Pero Está re loca Bella La belleza Está en el interior Bueno Es mi película favorita de Disney La amo Seguimos No soy un tonto Sé cómo funciona el mundo Tengo 10 dólares en el bolsillo Y no tengo nada que ofrecerte Y lo sé Lo entiendo Pero soy muy apasionado Tú saltas, yo salto ¿Lo olvidaste? Ya está Con eso les dije todo ¿No sacaron? Tú saltas, yo salto ¿Se acuerdan de la película Me hizo guardar La que me saltaba la cuerda? Jumping ¡Qué buena película! Yo que se relaciono con Jumping ¿No la sacaron? Me da Me está jodiendo No sé por qué Tú saltas No, solo se me vino Aladín Pero no No es película Disney Es otra peli Es una peli De las más conocidas Ah Puede ser Tú saltas, yo salto Lo olvidaste Titanic ¿En qué escena es esto? Es la escena donde él la agarra al costadito Y le dice como que Que se la juegue ¿La podemos recrear? ¿Te la sabés? No Dale Eso ¿Cuál? ¿Esta parte? Claro Es que no me la sé la letra Porque la agarra y dice Rose Solamente tengo 10 dólares en el bolsillo Tú saltas, yo salto ¿Recuerdas? Y ella le dice algo como Que no puede O sea, como que quiere pero no puede Y bueno ¿Para saltar a dónde? ¿Dónde saltaban? ¿Al agua? ¿Ya se estaban hundiendo? No, no En un momento ella se está por tirar Ella se está por suicidar en Titanic Ahí viene la parte Ah Ella se estaba por Petit Suisse Claro Ahí se conocen Yo no tenía ni idea de eso Abandona el móvil Vamos a infomerciales, por favor Gracias Flor por tu participación Esta semana en... Dale Ella se está por tirar Él la encuentra Y la ayuda Y ahí se conocen Claro Y de hecho Porque él la ayuda Y la salva La familia de Muchaguita Lo invita a una cena Diciendo que Él salvó Claro Invitamos al pobre Al comer Que salvó la vida de Rose Baila sobre la mesa Baila para nosotros Claro Sí, un hazme reír Pero bueno Me encanta Titanic El bufón Claro Sí Quedan creo que tres más A ver El veneno Sí, ese veneno Ah, excelente Tira de la palanca Solo unas gotitas Vindaremos luego Y morirán Desde el postre Boom, bam, baby A clavarle el diente Lo tienen Solo unas gotitas Pero el emperador Sí Pero es Isma Y el otro No era el emperador Cronk Era el último Cronk Era Cronk Exactamente Creo que sí, ¿no? Cuando dice Cronk Tira de la palanca Es más buenazo ese Cronk Pueden hacer el de Esa es mi voz Ah, ¿cómo es ese? Esa es mi voz No me sale Esa es Pero ¿cómo empieza la escena de antes? Ah, dice Como que le cae la poción Se toma una poción Que no era la Una llama Pero si te venía a morir No, pero la de Esa es mi voz No es de No, perdón Sí, se toma la poción equivocada Y se convierte en un gatito Algo así Y ahí se da cuenta Que lo tomó mal Era literalmente así Ese era yo anoche Esa es mi voz ¿Saben cuál me gusta de película? La vocecita ¿Vieron la ardillita de Encantada? ¿Qué? Como todo chiquitito ¿Cómo es? ¿Uku? No Es otaku Es otaku Es otaku el ardillita ¿Cómo era? El ardillita No, era más Sí Y hablaba así Era así Y la mina estaba tipo El de la cocina estaba tipo ¿Eh? Ah, ok Y la ardilla estaba tipo Pero eran soniditos Porque hablaba de la reina Eran soniditos Y agarraba tipo Y en una vez empezó a actuar con la manzana de Blancañez Y decía Creo que vi una de sola esa película en mi vida Y después a mí me gustaba mucho la voz de De Quiero mover el bote El El Madagascar Madagascar ¿Qué dicho es ese? Eso es un lemur Un lemur El lemur de Madagascar Cuando ibas a ver Madagascar Madagascar Salía siempre como Tenía muy buenas canciones Madagascar Es muy buena La de mover el bote Es como que te queda acá Es increíble Te gusta Yo me compré el CD Cuando era chiquita Y lo bailaba Sola ¿Qué CD? Ella tenía el CD De High School Musical 2 Yo High School Musical 1 2, 3, 4 Habían sacado como otro de Deluxe Sacaba como versiones deluxe Con las canciones Como que no habían salido Bueno, los de Selena Gomez también Todos Yo tenía todos Sí, sí Compraste CDs Ay Dios, ¿qué? ¿Cómo se llama esta chica? ¿Qué momento? Que hablamos hoy Lizy Lizy El de Lizy El de Lizy El de Lizy Yo me lo había comprado El CD No, boludo Lizy McFlyer Ah, Lizy Hilary Duff Hilary Duff Nunca vi la serie De ella ¿La película? No, la sé ¿Cómo se llamaba La de ella? El diario de Hilary No, Lizy McQuire Lizy McQuire Nunca lo vi Muy bueno Uy, el otro día Nos acordamos de Yo les voy a cantar No sé si va a salir bien Cheetah Girl Cheetah Girl Mi niña tiene sueño Bonito sea Bonito sea Nananita Nananita Nanita Ella Hermoso Mi niña tiene sueño Bendito sea Bendito sea Ay, qué lindo Lo encontramos Te tenés que dedicar a cantar Ella tiene el talento de canto Yo te escribo la canción, amiga La vida es Qué alegría Qué alegría Pero esa estaba Belinda ¿No? ¿En las chitas? No Sí, aparecía Belinda En un momento Sí, cantaba Pero no era chita Es verdad Cantaba Belinda Una canción en chita Era una estrella Que conocía Sí, era una estrella Belinda Chitas Friends for life Ok, producción Gracias Últimos Y jugamos a otro juego ¿Están leyendo su diario? Eso es horrendo Es malo Malo Para una madre Pero me inquieta Doctora Que ella y este muchacho Pudieran Haber tenido Ya basta Ay Esto El de la voz de Es la mamá de Lindsay Lohan No Es la mamá de Lindsay Lohan Viernes 13 No Viernes de locos Viernes de locos Cuando está en el En el consultorio Pero ella Ahí ya estaba poseída Por Lindsay Lohan Habían intercambiado Por eso le dice Tipo Es un montón ¿Cómo la vas a estar leyendo en el diario? Eso es malo Malo para una madre Pero doctora Le dice Me gustó la escena Que estaba La mamá de Lindsay Lohan Haciendo dibujitos ¿Cómo te sientes con eso? Y hacía dibujitos Ay Dios Epic Epic Últimos Últimos Y papá Con este bebé No podemos Perdernos Ella se Sí Muy bien Ay Muy bien Nunca la vi entera ¿Eh? Nunca la vi entera Solo me acuerdo Que el perro Se llamaba Kevin Sí Personaje Todos los solitarios Últimos Estos son fáciles Volteate Volteate Por favor Volteate Matilda 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 Irrecto Es Ay la amo Matilda Si vos jugabas a este ¿Sabías? ¿La mayoría la sabías? Sí Algunos los tenía Ok El de recién no lo hubiese sacado Igual ¿No? Volteate Volteate Por favor Volteate 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 Adópteme Maestra Miel Alegre A ver ¿Qué cosa? A ver El casting Continúa Hacia tronchador Y dile a tu mamá Que sus trencitas son Comerá Tontas Tu mami Es una tonta Tu mami Mi mami Dicen que son lindas Pues tu mami Es una tonta Manda Bueno Parecimos tarados Somos tarados Somos tarados Está bueno Tres kilos Trescientos gramos Treinta centímetros De largo Así es como la veo Ah y eso se puede Re malinterpretar ¿Cómo es el audio Una vez más? De nuevo Por favor A ver Puedo abrazarla No Bueno Si querés Puedo abrazarla Tres kilos Trescientos gramos Treinta centímetros De largo Así es como la veo Así es como la veo Vamos a abrazarla No Un programa para la familia Chicos Bastante bien Treinta centímetros Para que no No sé ¿Saben de qué? Sí Es la Así es como la veo Creo Tres kilos Trecientos gramos Treinta centímetros Se divirtuó Chimichurri Épico Última Igual ya sabemos Es la tía del juego Gemelas Sí Muy bien Pero por qué Ah cuando nace Cuando ella Cuando ella se da cuenta Que Que no es Que es la otra Gemela La mucama Y ya está creo ¿Qué quieres? Lo que sea Ah listo Ya está Ah cuando le hice su comida Tipo favorito Qué buena película Juego de gemelas Y luego comer O comer Y luego desempacar O desempacar comiendo No y yo la grabé una vez Yo tenía un MP4 Y grabé todo juego de gemelas En nota de voz ¿Por qué? No sé Y va ella caminando Para no ir a mi faster ¿Por qué? Pero grabé solo la nota de voz ¿Entendés? Y yo después escuchaba La película No Traje Aparte de Bueno vamos a jugar a un juego Pero si no Yo había traído como Tres datos curiosos Pero bueno no importa Veamos Veamos Rápido Tres datos curiosos Sobre el mundo del doblaje Algunas cosas que quizás lo saben Y otras no Hay un video que está para mostrar Si lo podemos mostrar ¿Sabían que en el año 2004? Quizás lo saben La película Los Increíbles se dobló en Rioplatense O sea en Argentino Claro Che todavía llego ¿No? Apurate ¿Qué tal es todo? A mí me parece fabuloso Lo de los increíbles Que cuando están entrando de vuelta a la ciudad Para pelear con el bicho final Ese con el que termina la peli Y dice Agarra corriente No corriente está cortada Chicos es buenísimo Podés poner el video Ligue si lo encontrás por ahí Pero pará ¿Fue real esto? Esto salió Pero miren dice Esto fue una estrategia De mercadotecnia de Disney Que consistía en darle Doblaje coloquial A algunas películas animadas Exclusivo para Argentina Esta versión fue de cine Dividi TV Pero sin embargo No tuvieron tan buen Reconocimiento Recibimiento ¿Fue real? Sí Mirá vos Vemos una parte Es buenísimo Ahora te lo Si se puede ver ¿Yo termino? ¿Qué? A verlo El video de Flor Es buenísimo Yo no sabía O sea sabía pero Yo pensé que era en juego Ahí está O sea ahí se está viendo en pantalla Lo que es la escena No la escuchamos Doblenla ustedes Como lo harían A laburar Voy a agarrar la paga Robert Park Acepta a esta mujer Como su legítima esposa Llegaste tarde Cuando preguntaste Si hacía algo esta noche No creí que te olvidarías Creí que estaba bromeando Estaba bromeando Hay que darle a cada cosa Un lugar o no Deberías ser más Flexible Te amo Pero si queremos que funcione Tenés que poder ser más Que Mr. Increíble Y lo sabés ¿O no? Hasta que la muerte Lo reclamaba en el casamiento Acepto Así pues declaro A esta pareja Marita y mujer Y termina Yo creo que vi esta versión ¿No viste? No Yo creo que vi esta versión O sea vos viste la versión Donde se tomaba Calle Corrientes Todo eso Se explotaba El cine Gomón Es buenísimo Bueno eso O sea no No tuvo mucho éxito No Y otro dato Para terminar Así ya pasamos a lo otro Y ya terminamos ¿Sabían que en la versión Del 2007 De la película Peter Pan Se cambiaron algunas Palabras del doblaje Original ¿Por qué? El doblaje original En 1953 Cuando Juan Uno de los hermanos de Wendy Quiere ir al mundo De nunca jamás Dice Yo con los piratas Voy a acabar Y otro de los hermanos Dice Y yo a muchos indios Voy a matar Tranqui Buenísimo O sea Eso después En la versión Del 2007 Se cambia por Yo a los piratas Voy a enfrentar Y yo como indio Me voy a pintar También cambia mucho La palabra Matar O sea todas las palabras Que en la película Decían matar La cambian por Derribar Petit Suisse Petit Suisse Lo pusieron mucho Y dice en una parte También En la original De 1953 Dice El indio es audaz Pero no inteligente Y después Lo cambian En la última versión Y dice El indio es astuto Pero lo sorprenderemos O sea Es medio O sea Hay gente que se crió Con la versión anterior Y esos son los que Andan ahora en la calle Exacto Odiando a todos los indios Esos son los que te dicen Voy a matar a todos Los Sí Bueno Para Che ¿Se viene un jueguito? Es un jueguito Que lo tenemos preparado Hace bastante tiempo Que no lo podíamos hacer Como que siempre nos quedamos Sin tiempo Con este juego Productor enmascarado Y ahí vuelve a entrar El productor enmascarado La chica que estaba en toalla Mirála Mirála Sí La tengo allá Lapicera Lapicera Hay una que yo traje Para esta mía Hay un lapiz Ahí va Perfecto ¿Todos tenemos lapicera? Hay una allá En mi tote bag Lo vamos explicando Emito te bag No, no Les vamos a presentar Lo que es la hoja Más conocida Y famosa Del mundo En este caso Lo que tenemos Es una hoja A4 Que tiene muchas hileras Y muchas filas Y vamos a estar jugando Al querido Y amado Tutti Frutti Pero en nuestro caso Lo vamos a llamar Lo apodamos Gracias al nombre del programa Chimmy Frutti Así es Es nuestro Chimmy Frutti Tenemos como varias secciones Tenemos Por ejemplo Catita ¿Me ayudás? ¿Vas leyendo? Se murió de Ok Palabra inventada Categoría porno bizarra Frase que no podés decir En un velorio Cosas que encontrás En el baño Ok Y después vienen los puntos Yo soy muy tramposa Te voy a avisar Yo soy muy malo No tengo igual lapicera ¿Cómo que no? Ya está Ah, sí Mirá Tomá Bueno, pasamos al velorio de mí Ahí está Se cayó Se cayó allá ¿Dónde? En un lápiz Te pasé un lápiz Atrás tuyo O en tu ropa creo que quedó ¿No? Bueno Perfecto Bueno, quieren bajar Y no saben cómo hacer Yo digo cero y me paran Dale Hacemos tres vueltitas O las quedé Sí, subamos Vamos a poner un poquito más de música Dale Bien Cero Listo G Este es el momento En el que hablo con el público Mientras Para pasar el bache Bueno, los chicos ahí Mientras están escribiendo Síganos en las redes Ay chicos No es un horror listo Arroba gaucho stream Ay no Arroba la gaucho desde abajo Basta para mí Basta para todos No Qué hijo de Chupaste esa mandariña No escribí nada Listo, vamos Buenísimo el juego Yo estoy escribiendo Letra No, no, no Cortá la escritura Cortá la escritura Letra G Se murió de gastritis Gastroenteritis G G 10 20 10 No, 10 Palabra invitada Gatingas Gugola Gilitris ¿Qué significa Gilitris? Es una palabra invitada No, gilitris significa Cuando Estás mal de amores ¿Viste? Ay Entonces decís O sea, cuando te rompen el corazón Decís Estoy gilitris Estoy re gilitris Amiga, no te preocupes Porque era un gistero Esa Ah, muy buena Ponemos 10 Gistero Me gusta O sea Categoría porno bizarro Paren, ¿ahí cuántos nos ponemos cada una? 10 10, ok Categoría porno bizarro Gatitas Gatitas Miau, miau ¿Qué sé yo? Miau Otro gato Yo puse grandotas Yo puse grande y gomoso Horrible Chicos, la mía es muy horrible La mía es muy fea Involucro una marca Así que la voy a tachar Dale, decíla Involucro una marca No la digas Eh Producción me dice que no la digas Pregunta ¿Esa marca es un posible auspiciente en este programa? Ah No se dice, listo No se dice Perdiste un punto Frase que no podés decir en un velorio Guacho color a fiambre Que hay acá Ay ¿Cuándo escribí yo todo eso? Mirá Guacho color a fiambre Yo puse Bueno Bueno con qué Bueno con qué Bueno Tenía que pasarla este hijo de puta Yo puse Genial Qué bueno A ver Cosas que Cosas que encontrás en el baño Garzos En de un boliche seguro Nadie Dale Malísimo Buenísimo Ok, la verdad Garcos ¿Vos? Garcos A ver 10, 20, 30, 40, 60 Bien Cero 30 No contemos los puntos ahora Así es más rápido Ya está T ¿De Troy? ¿De Troy? Ah, pará No, pará, boluda Ay, callese señora No puedo Me trabé Basta para mí, basta para todo No, 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 no No escribí nada No, pará, pará No, basta, 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 basta Estoy on fire Dale Bueno Letra T Se murió de tendinitis Trombosis Torticolis Tonterías Buena, muy buena Palabra inventada Tutación Trópolis Puse tra ¿El trap? Tra 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 Trolencia O sea Está bastante real La trolencia Ok Ah Trolencia Bien Ah, ok Categoría de porno bizarro Está malísima Puse turrón negro Está buena, ¿eh? Me pagino A ver ¿Se acepta o no se acepta? A ver, por un clip Ah, bueno, se aceptó, bien ¿Y el turroncito cómo está? Negro Ay, Dios Bien Traicionero A ella le gustan las actuadas Bien ahí con escena previa Tipo ¿Mamá? Traicionero Tráemelo Yo inventé, chicos Muy mala Tirabuzones Bueno, puede ser Esas que le gustan a los carteros Sí A los carteros Pero son buzones ¿Qué tiró buzones? Sí, tirá buzones Entendés, sos cartero Es por ahí la búsqueda Y te tira el buzón Va por ahí Va por ahí la búsqueda, amiga Muy bien Estoy buscando Muy original Yo puse tetas duras Cortá la boche O sea, operadísimas Sí, tetas duras, loco De tanta Frase que no podés decir en un velorio Tu mamá se comió a tu tío, ¿sabés? Uh Está bien Todo el día clavando acá Clavando No puse clavado ¿Tiramisú? Ay Puse yo Ay, yo re soy el que come en los funerales Una masita ¿Cuántos funerales va? Y uno por semana, más o menos Perdón Yo puse Tenía que pagarme 100 dólares ¿Está escrito eso? Sí, te lo juro 100 UCD 100 UCD Y cosas que encontrás en el baño Trapo de piso Tangas Muy buena No No puse nada, chicos No llegué ¿Vos propusiste el juego? Sí No Bien Dale, Kevin Cero Basta H No Sí, ya fue Vamos a probar Vale Voy Uh, no tengo nada Atención en el estudio Eh ¿Por qué? No sé, chicos Es muy difícil Basta para mí Basta para mí No, no Dale Lo que puse Es muy extraño No, no puse nada Nunca Nunca encuentro nada en el baño No No llego al del baño Lo que yo encontré en el baño es terrible Terrible A ver, vamos Se murió de hongos en el culo H Yo conozco a alguien que murió de H Yo se murió de hijo de puta Yo de hormigueo No, pero paren Eso está mal Hongos en el culo está bien Tenés un hongo ahí Se caducó Bueno Hormigueo en el culo No Eso no Hormigas Hormiga, dijiste Hormigueo 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 No sé ¿En dónde? ¿En la mano? Bueno Está bien, dice el hongo Operadora prueba Vamos Palabra inventada puse Íganos Jotense Ah Es una localidad, ¿no? ¿De dónde voy estrando en calor? Estoy jotense Es una localidad, ¿no? Es un gerundio Soy jotense No, claro Un gerundio Sería un gerundio De los hot De los hot Nosotras Dice que sonó a una localidad Son jotenses Eh, istastis Me gusta Es una enfermedad en el hígado ¿Pero por qué? Pero es palabra inventada, ¿no? Pero chicos El significado también es inventado Inventado también No existe istastis Yo puse aristo No entienden el juego Claro Hay que decir una palabra inventada Y inventar lo que significa Estoy haciendo eso Yo puse aristo Significa cuando no entendés el chimifruti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se llama O sea Kevin es un aristo Ok Yo lo entendí Voy ganando Perdoname Veamos Categoría porno bizarro Y jastro Ay Hormonal Hijita de tu padre sos Ah Como están los dadillos hoy Horrible Es un montón Es un montón Perdón A ver Robita Yo puse Haceme la co Haceme la co Haceme la copia del disco No Otra vez No tengo los derechos Haceme la co Haceme la copia del CD que quiero Ponela en el or Ponela en el or Ponela en el orden que yo más prefiero Listo Muy bueno Bueno Parece que no podés decir En un velorio Ah no puse Hijo Hay herencia Tremendo Vamos picadito Hay souvenir El muerto petisús En porcelana fría Ahí te dejamos los calzones Para que te los lleves Ay sube No puse nada chicos Yo la cambié No ¿Hoy se come? ¿Se come el fiambre este? Hoy se cena Y a ver Cosas que encontrás en el baño Hongos en el techo Hilo dental Bien Bueno Huesos de alien Malísimo No 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 Eso no Está acá Me sucedió Me pasó Me pasó ¿Cómo encontraste huesos de una persona en el baño? De alien aparte Ah de alguien Me pasó por la cabeza De un alien Huesos de alien Vamos ¿Quién le toca la letra? Listo A mí no Cata A Basta L Dale Va No entienden mi humor Eh Por favor No sé Basta eh Paren No 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 A la gente Mientras que está viendo esto Si quiere en los comentarios Puede ir tirando Las opciones que se le van ocurriendo Con la letra Sí Basta para mí Basta para todos No Uy Kevin A con hinchas de tu madre Arrasa Kevin Donofre Vamos con Se murió de loco mía Laringitis Limpio puse Ah Y se murió de limpio Puede ser de extremadamente limpio Está bien Claro Se limpió tan fuerte que desapareció Lluvia de sangre Yo cuando me viene ¿Cómo? Estamos derrapando en el segundo programa Se murió de lluvia de sangre Bueno Está bien Sí está bien Palabra inventada ¿No entienden mi humor? Vamos con Palabra inventada Lasitus Lulote Lids for mysticu Está buena Es cuando te Me gusta que es la única Que la explica ¿Viste? Todo tipo Iba a decir algo cancelable No digo nada Lids Listurro Bueno Categoría porno bizarro Lolas hechas Lindas Lindas Categoría Lolas lindas Lidas En esa categoría Yo quiero entrar ahí En lindas Yo puse Las chicas del club Ah Esta se pica En los vestuarios Del blockbuster Las chicas del blockbuster Yo puse Listita y pronta Para vos Con muchas o's Con muchas o's Listita y pronta Para vos Me da viejo verde A mí también Sí, sí Frase que no podés decir En un velorio Lucas Qué olor Malísima Pero bueno Lucas No, no escribí nada ¿Le pusiste? No llegué Lo dejaron morir Y esa red de la señora Grande que entra Lo dejaron morir Fue su culpa Fue tu culpa Sí Lo dejaron morir Yo puse Le quiero dar un beso Al muerto Hablamos del fiambre ¿No? Ay Dios Cosas que encontrás En el baño Es Listerin Listerin Es una marca El Aupicia El Listero Líquido para dientes El Listero Ah, el Lisoform Pensé que Ay Dios Oh, dale Bueno, no sé Una marca menos Bueno, viejo Una última letra Para vos ¿Qué pusiste? Yo puse Que encuentro en el baño Las llaves de Kevin Son malísimas ¿Cómo escribió todo eso? Sí, mentira ¿En qué momento? Ok No soy malísima Si a la gente Le estoy haciendo reír Comenten en comentarios Aguante Roma ¿Y dónde van a comentar? Me paso mi alias Vamos con ¿Última letra? Última letra Última letra Del juego Flor Cero Basta N Última vuelta Después contamos los puntos Y vemos quién Me cuesta Ay, no sé Ay, no Me falta una Listo No, no No, no No, no Basta para mí Basta para todos Me falta una Siempre La primera siempre La primera y la última nunca Se murió de Neumonía Nacer Literal Morido al nacer Núción Núción Nintorchis Es tipo La consola muy conocida Pero Claro, pero Marca 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 Torchis Marca Marca culo Marca culo Norito Ok, también una Seguro La marca Marca La marca trucha Del coso De otra cosa Categoría porno bizarro No puse nada No sé si lo puedo leer Lo leo Dale No es ATP Que lo diga Que lo diga Decilo Cata de HK puso Prepa No Sí Nacidas y preparadas Nacidas y preparadas Para succionar Está bien, está bien Está bien Nacidas y preparadas para Yo puse Cualquiera, no sé No me gustan mayores Me gustás vos Ah, qué romántica Mira, re larga A ver, voy a ver No me gustan mayores Me gustás vos Voy a entrar a ver Qué videos hay ahí ¿Eh? Qué videos hay En esa categoría Roma Con pesiones Yo puse Nucas dobladas Muy bueno A ver Ahora que me doy cuenta El que puse yo Es medio Vamos por Frases que no podés decir En un velorio No lo puedo creer ¿Dónde está mi amiga? ¿Eh? Ay, un momento No lo puedo creer ¿Dónde está mi amiga? Ay Es tipo una viejita Que se le ha murido Esperando la carroza ¿Dónde está mi amiga? Ay, verdad Recién me entero ¿Qué era eso, hijita? Eh, yo puse Nadie lo quería, che ¿No ves que le falta un brazo? Alicina Necesitaba morir de una vez Ay Y vamos por cosas Que encontrás en el baño Nebulizador ¿No encontrás en un baño Un nebulizador? Un nebulizador Sí, yo cuando tenía asma Y era asmático Necesitaba nebulizador Estaba en el baño ¿Y vos de dónde lo saca El nebulizador, Flor? No sé En un placar, chicos En la farmacia Ah, pero por lo general Está en el baño Sí Yo lo tengo en el libernadero Ah ¿Qué hacían nebulizador? La un nebulización En las plantas Claro Bueno, ¿Vos qué encontrás En el baño, Cata? Notas Así somos los artistas Notas Las licenciadas Persigue tu sueño No te rindas Yo puse nudes Esa era una foto El baño de flor lleno De fotos nudes De flor ahí Maní Qué bella Tenía fotos de ella En bolas Y yo puse Neceser lleno de boludeces Lo más tranqui que puse Vamos que pone Neceser lleno de boludeces Y bueno Bueno, muy bien, amigos Ha sido muy divertido Gané Hablamos un poquito de todo Gané Y sí, ya sé que ganaste Yo ni me agoté los puntos Yo sí Yo ni agoté los puntos Pero perdí Bueno, Kevin, ganaste ¿Qué te ganaste? ¿Qué se ganó, Kevin? Nada No hay caso Una estadía para cuatro personas En Hotel Las Pampas Ay, ojalá Estaría bueno Ojalá Nos vamos todos a un hotel Uy Bueno, la verdad que este programa Estuvo lindo Sí, me cago de risa Un programa muy divertido Va, veremos, ¿no? Capaz a ustedes les pareció Medio malo Pero yo creo que Me divertí mucho ¿Ustedes se divirtieron? Sí Gracias por invitarme Siempre bienvenida Siempre que está bienvenida Siempre está detrás de cámaras Y hoy la tuvimos delante De cámaras Y bueno Nada Me parece que llegamos Al final del programa Estamos muy contentos Espero que les haya gustado Como siempre les decimos Comenten Denle like Suscríbanse A Gaucho Stream Mucho muy importante En Instagram En Instagram También También sigan al canal Capítulo 1 Como el capítulo 1 Son programas Son programas grabados Pregrabados Ok, listo Muchas gracias Y vamos a tener No Pero nos falta Hay que agradecerle a Candy Bueno, Candy Gracias Que al final habló bastante La verdad es que tanta voz No le faltaba Así que puede pasar Pase Que pase el excusado Que pase el desgraciado Ahí sí Un aplauso para Candy Yo era el productor enmascarado El que no quiere agarrar la pala El productor enmascarado Y ahora sí llegamos al final del programa Así que Gracias, basta Esta gente se descontrola Gracias Pero hay que terminar el programa Chau 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 Nos vemos Chau Nos vemos Chau 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 Chau